Bien, pues hoy os vamos a explicar cómo insertar vídeos con el acceso restringido con el plugin Simple Private Video. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra entrada preparada. Recordar que este plugin no funciona con el editor clásico, por lo que no tenemos que hacer con el nuevo editor en bloques de WordPress, que es Gutenberg. Entonces, nosotros creamos nuestra página, nuestra entrada, en nuestro caso será una entrada. Definimos el título de la página. Nosotros por defecto pondremos vídeo. Y ahora lo que haremos será añadir un bloque para insertar el vídeo. Entonces nos vamos aquí y buscamos la categoría de suma press. Clicamos aquí y se nos crea el bloque. Seguidamente lo que vamos a hacer va a ser subir el vídeo. Vale, este lo borramos. Nos vamos a subir archivos. Seleccionar archivos. Vamos a escritorio. Y el vídeo en cuestión es este. Le damos a abrir. Esperamos que se suba. Nos seleccionamos. De acuerdo. Ahora el vídeo ya está subido. El siguiente paso será personalizar el vídeo, el reproductor, perdón. Entonces podemos elegir el color del reproductor aquí, con cualquiera de estos colores predefinidos. O podemos hacerlo con un color personalizado, a través de canales RGB. O con el selector este. Vale, nosotros en nuestro caso, pondremos que el color del reproductor sea rojo. El siguiente paso será mostrar la imagen que se va a ver antes de que arranque el vídeo, antes de que se reproduzca el vídeo. Nosotros a modo de ejemplo pondremos esta misma. El siguiente paso es definir qué mensaje verán las personas que no tengan acceso a este contenido. Para ello nos iremos aquí, Alternative Content, y activamos el contenido alternativo. Y aquí escribiremos el texto que verán los usuarios que no tienen acceso. Por ejemplo, contenido restringido. De acuerdo, esto por ejemplo. Y ahora que va a aparecer un poco bien, lo centraremos. Y lo haremos un encabezado. Un H2 por ejemplo. De acuerdo. Vale. En principio, ya estaría todo. Lo único que hay que hacer. Actualizamos. Y si por ejemplo ahora visitamos la página. Donde hemos creado el vídeo. Este es nuestro vídeo. De acuerdo. Esta es la imagen que hemos predefinido que se vea. Antes de arrancar el vídeo. Y en el caso de... Y si arrancamos el vídeo. Veis. Aquí se ha personalizado con el color que hemos elegido. Que es el color rojo. Aquí igual. Selector de volumen. Aquí podemos definir la velocidad. De acuerdo. Aquí la velocidad. Y esta es una función bastante interesante a la hora de seguir tutoriales. Si clicamos aquí. Que es el sistema PMP. Se nos crea esta ventana. Y aunque abandonemos esta página. El reproductor este se nos quedará fijo. ¿Veis? ¿Veis? Entonces. Yo lo voy a cerrar. Vuelvo aquí. Y eso sería todo en principio. Bueno. Espero haberos ayudado con este vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!